Excelente, es un punto muy estratégico en el cual todos los asegurados puedan sacar sus medicamentos. Muy bien, está perfecto, así no tienen dificultad para ir a otro lugar, pues es más cerquita para todas las personas. La Caja de Seguro Social y el municipio de Panamá instalan farmacia y centro de prevención de enfermedades crónicas. Conversando hace más de un año con el doctor, lo decíamos, doctor, nosotros donde haya un mercado periférico que el municipio de Panamá va a construir principalmente en el área norte y en el área de la ciudad, quisiéramos poder establecer una farmacia de la Caja de Seguro Social que pudiera entregar medicamentos básicos a la población asegurada. Esta es la primera farmacia fuera de una instalación de salud. Esta farmacia y centro de promoción de salud y orientación al asegurado, que es un proyecto que hemos trabajado colaborativamente entre la Caja de Seguro Social y la Alcaldía, se pretende acercar lo que son los servicios de salud a la población. Muy importante, sí, para todo el asegurado que va a buscar su medicina aquí cerquita. Si hay, es muy bueno para gente pobre, para Bahía, por todo, muy, muy buena idea. Caja de Seguro Social.